Seis de la mañana con seis minutos, buenos días, saludamos a Cochabamba, en especial a Martín Colgue, queremos que nos puedas informar y contextualizar ahora, Martín, la llegada de Marco Pumari al Valle, cómo ha sido recibido y qué es lo que dicen los políticos, por ejemplo, en el corazón de Bolivia. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? Sí, no solamente de Marco Pumari, sino también de Fernando Camacho, que ayer estuvieron presentes en un cabildo que se realizó en la Plaza de las Banderas. Hay que tomar en cuenta que hubieron anuncios muy importantes, entre ellos un acercamiento con representantes de la zona sur de barrios de esta parte de la ciudad de Cochabamba, algo realmente importante y trascendental a destacar, debido a que esta fue una de las zonas donde el movimiento socialismo siempre ha tenido más presencia. Y aquello marca realmente una aproximación importante para Fernando Camacho, que señaló que ha estado conversando con varios de estos dirigentes y que lo único que le están pidiendo es que puedan desempeñar sus actividades con toda normalidad y en la mayor libertad posible. Así que es uno de los elementos a destacar, al margen también de que ha existido bastante gente que ha asistido a esta concentración realizada en la Plaza de las Banderas ayer desde las seis de la tarde, Héctor. Muy bien, te agradezco por la información, querido Martín. Gracias. 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 Gracias.